La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¿Y cómo hace la vaca? Y hace muro. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¿Y cómo hace la vaca? La vaca hace muro. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¡Muy bien! Hace muro. Y hace muro. La vaca hace muro. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. Gracias por ver el video.